¿Qué es la obesidad infantil y juvenil? Y mediante destellos, pinchando en el personaje, se va desarrollando la historia. Siempre nos avisa de quién es el personaje que tiene que hablar para pinchar en él y que se reproduzca su conversación. Por último, una vez presentado el tema, nos va a explicar estos cuatro elementos, que es la obesidad, que es el IMC, índice de masa corporal, cuáles son los tips de la obesidad y cuáles son los factores de la obesidad. Pinchando en cada uno de estas aulas, nos presenta primero qué es la obesidad, después el índice de masa corporal, los tipos de obesidad y los factores mediante esta animación en el que nos presenta los elementos que favorecen la obesidad. En el apartado 2, a partir de esta situación familiar, podemos pinchar sobre diferentes elementos en la pantalla que también parpadean para conocer aquellos hábitos saludables de la alimentación. Vemos cómo parpadean algunos elementos y pinchando sobre ellos, nos aparece una imagen y un texto que nos explica qué hay que tener en cuenta para una alimentación saludable. El apartado 3 es una actividad en la cual tenemos que señalar los hábitos que pueden provocar la obesidad y los que no. Para ello, simplemente tenemos que pinchar sobre las figuras que parpadean y nos muestra una imagen y nos da información acerca de lo que está ocurriendo. En el 4, tenemos que arrastrar estos diferentes elementos a sus casillas correspondientes. En el 5, responder a este cuestionario, debemos, a través de estas imágenes, arrastrar hacia la mochila aquellos elementos que le ayuden a combatir la obesidad y hacia la papelera aquellos que favorecen su obesidad.